En la high school, en la universidad, o si estás haciendo una maestría, o si te están capacitando para un empleo o porque quieres recibir una licencia, de repente te sientas y llega el profesor, llega el teacher, pero de repente ese teacher llega con un examen, con una prueba de repente y te la pone encima de la mesa, alabado sea Dios, y te dice, tienen 15 minutos para resolver esta prueba. Y los estudiantes empiezan a mirarse y dicen, ¿qué voy a hacer? Profesor, usted siempre nos da exámenes, nos da pruebas, pero usted siempre nos dice con meses de anticipación que nos preparemos. Yo no estaba preparado para eso. Y el profesor le dice, anyway, tú debiste de estar preparado, tú debiste de estar estudiado. Y es ahí donde los estudiantes gruñen los dientes, se miran uno con otro y dicen, ¿qué vamos a hacer? Me voy a reprobar, no puedo pasar este examen. Así pasa en la vida cotidiana de cada ser humano. Que de repente le han llegado pruebas, pero a ti te la habían avisado y tú te percibías que algo se arresinaba y tú pudiste resolverlo con anticipación. Pero yo te vengo a hacer una pregunta, ¿qué hay de esas pruebas que llegan de repente? De cuando te suena el celular, de la consulta médica que fuiste y te dijeron, ok, ven al médico, pero no venga solo. Porque ven y cuando te sientas en el área, en la consulta te dicen que es un cáncer que yo he visto. Son pruebas que llegan de repente que tú no la esperabas. ¿Qué pasa cuando coges el celular de tu cónyuge y de repente dice, y esta conversación, y estas imágenes, tú no te esperabas eso. Son pruebas que llegan de repente, que te golpean, que te traen depresión, que tú no encuentras cómo salir victorioso. ¿Qué pasa con esas pruebas que llegan de repente? Cuando de repente te dicen que la persona que tú no confías te traicionó. Pruebas de repente. Cuando el trabajo que tú tan seguro lo tenías, te boten. Pruebas de repente que tú no la esperabas. Tú no estabas preparado, capacitado, ahora no encuentras cómo salir de ahí. ¿Qué pasa cuando te dicen, murió tu padre, murieron tus hijos, el COVID mandó a muchos de tus familiares. Tú dices, ¿qué voy a hacer? Tú dices, ¿qué voy a hacer? Porque yo no estaba esperando esto. Pero en ese trasfondo de esa ilustración pasada, y es que cuando el estudiante está ahí y no encuentra qué hacer, pastor, dice, Dios mío, cuando debí de estar estudiando, estuve distraído. Hace gente que cuando debieron estar orando, antes de que la prueba llegara, estuvieron distraídos. Y ahora dicen, yo no sé qué hacer. Y es ahí donde mira para los lados. Dice, voy a reprobar. Trayéndolo al lenguaje actual, la gente dice, me voy a morir. No voy a salir de esta consulta médica. No voy a salir de esta mala economía. Este matrimonio se dividió, me van a quitar todo y yo no voy a volver a recuperar mis hijos. No voy a volver a recuperar la confianza con mi esposa, aunque la tenga durmiendo en mi propia cama. No lo mismo, porque ya la confianza se perdió. Y es ahí donde esas pruebas te amenazan y tú no encuentras qué hacer. Pero en el aula sucede algo. En el aula sucede, pastor. Estoy un poco loco, pero yo me vengo aquí a dirigir por Dios. En el aula sucede que cuando ese alumno está ahí y no encuentra qué hacer, ese alumno siempre tiene un mejor amigo. Un mejor amigo que cuando él estuvo distraído, su mejor amigo estuvo estudiando. Un mejor amigo que cuando él estuvo deleitándose, su mejor amigo se acostaba a las 3 de la mañana estudiando. Ese alumno que no sabe cómo salir de esa prueba de repente. Cuando el alumno estaba ahí bebiendo, distraído. El alumno siempre estuvo estudiando. El amigo, el amigo, su mejor amigo. Y de repente él le encuentra qué hacer. Y pero gracias a ese mejor amigo que se sienta detrás de él. Y cuando tú dices voy a reprobar, el mejor amigo lo llama por atrás y le dice psst, psst. Y tú dices no me molestes. Y tú pides el psst, psst. Dios mío, ¿quién me está llamando? Tú no ves que estoy tratando de ver cómo resuelvo esta prueba. Cómo salir victorioso de esta prueba. Y el amigo te dice psst. Si tú dices qué voy a hacer. Y es ahí donde tu mejor amigo, por favor, los jóvenes no intenten esto en casa. Y es ahí donde el mejor amigo te dice así. Y te pasa un papelito y te dice, aquí yo tengo la respuesta de la prueba. Aquí yo tengo, yo sé que tú no estudiaste. Y que esto es como hacer trampa. Pero te tengo noticias. La vida es así. La vida es como un aula donde tú estás estudiando. Y de repente llegan pruebas que te amenazan. Llegan pruebas que tú no tuviste preparado. Llegan pruebas que te hacen querer descarriar. Llegan pruebas que te hacen querer soltar el ministerio. Llegan pruebas que te hacen querer soltar la cosa. Pero hay un mejor amigo llamado Espíritu Santo. ¿Qué te dice? Yo te voy a librar de esto. Yo te voy a decir qué tienes que hacer. Yo tengo la solución de tu problema. Solamente tienes que hacerme caso. Solamente tienes que agarrar el papelito. Solamente tienes que entenderme. Solamente tienes que recerme. Solamente tienes que escucharme. Llega, salva. Ponte de pie, ponte de pie. Salva, salva. Llega, salva. Llega, salva. Tuele que la... Hay que ser un poco alejante. Rivas, R-M-M-M. Rivas, salva. Lleva el tiempo donde Dios va a manifestar todo lo que enseñaba. Levanta tus manos. Dice Dios, yo tengo el papelito. Yo tengo las respuestas. Rivas, apretame la luz, apretame la luz. Rivas, salva. Rivas, salva. Hay gente que hace tiempo que el Espíritu Santo le está diciendo. Yo quiero... Ya, 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 ya. El Espíritu Santo está aquí. Hace tiempo que el Espíritu Santo le está diciendo. Yo quiero resolver tu matrimonio. Quiero resolver tus problemas. Quiero ayudarte en tus debilidades. Pero tú no quieres mirar para atrás para ganar del papel. Rivas, salva. Escúchame, pase un beso aquí adelante. Sí, 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 pase un beso aquí adelante. Eva, salva. Eva, salva. Vamos, presunta más de Dios. Aparece a Dios. Pase a Dios para tu vida. Sama, va, 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 va. Levanta tus manos. Sí. Aquí hay gente que el Espíritu Santo lo está llamando. Hombres que están a punto de perder la confianza de su cónyuge. Eva, salva. El Espíritu Santo te está diciendo. Yo te voy a decir que tienes que ser. Levanta tus manos. Yo no tengo que tocarte. Porque yo no soy el que tiene el papelito. Yo no soy el que tiene la respuesta. Yo no soy el que tiene la solución de tu familia. Quien la tiene es tu mejor amigo. Vas a recibir un toque fresco. Más de Dios. Más de Dios. Ay, espada, salva. Rivas, salva. Ay, 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 ay. Santo, ay, Dios. El Espíritu de Dios está dispuesto a ayudar a hombres y mujeres. Es el Espíritu Santo que está dispuesto a resolver tus problemas. Alabado sea Dios. Es el Espíritu Santo que está dispuesto a cambiar. Yo le tolamos a alguien aquí. ¿Veis escucha esto? Tráiganla, caramba, chapa. Yo le dije que todo lo que usted sienta que está siendo influenciado. Necesito rubiar el pendiente. Chapa, mamá, mamá. Es que esto es. Cosas se van a romper. Tráiganla aquí adelante. Hay gente que van a ser libres. ¿Saben por qué? Porque esta casa, esta casa será una casa de liberación. Tráiganme a esa mujer que está ahí adelante, la de este rojo. Levante tus manos, levante tus manos. Adora a Dios un minuto, adora a Dios un minuto. Riva va. Alguien que me traiga algo porque esta mujer va a vomitar de una maldición. Reba, chama. Cuidado, el pendiente, por favor. Reba, chama. Calla. En que la presencia de Dios cuando llega va a ser cosa. Pócale a la boca abajo. Reba, chama. Mamá, 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 mamá. Párala, 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 párala. Chama. Reba, chama. Esto es cuando la presencia de Dios llega. Llega para cambiar tu casa. Llega para cambiar. Levanta tus manos porque por mucho tiempo tú has ayudado a mucha gente. Así como también ayudó a mucha gente. Y tú has recibido de ellos desigualdad. Paz, 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 paz. Am, pa, 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 pa. Rap, pa, 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 pa. Escúchame, ponla de pie, ponla de pie. Espíritu de Dios ama. Vengo de Dios. Vengo de Dios. Vengo de Dios. Vengo de Dios. Vengo de Dios que estén con los míos. Vengo de Dios que quieren. Vengo de Dios que llegan. Recomana el pero. Recomana el pero. Santa Eva Sarabanda. Riva Sarabanda. En el poder del Dios se saque esta casa. Eva Sarabanda. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, escúchame bien, toda maldición, toda mujería, todo pacto satánico y todo lo que el diablo enviado para detener tu casa y tu familia, se rompe, se rompe en el nombre de Jesús. Santo de Dios, 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 el Espíritu de Dios está tratando de salvarle la vida a alguien, así como lo hizo Juan Ataco Tabichá, y él no le va a salir. Pero no solamente el Espíritu de Dios quiere salvar tu vida, él quiere salvar un ministerio que alguien dice, porque tú eres una columna de esta casa, tú eres una columna que Dios trajo aquí, y él dijo, ha querido golpear un ministerio, ha querido que tú cargas en pecado, ha querido que tu nivel de oración vengue, pero cuando la presencia de Dios llega a un lugar, llega a un lugar, llega a un lugar, las cadenas se rompen, el fuego es sano. ¡Ay, ay, 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 ay! En el nombre de Jesús, levanta sus manos, levanta sus manos. Yo veo hombres con ministerios aquí, Santo de Dios, hombres que Dios los llamó para edificar su casa. El enemigo ha querido poner problemas en su casa. Yo quiero que esta mujer, que tiene el mando, perdíame lo que es, por favor, habla. Él tiene la blusa rosada y él sabe con la compás en el que alante. No se me distraiga, por favor, cierre sus ojos. Empieza a hablar donde tú estás. 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 ¡Dánde, por favor, necesito, vente! Ayúdame, 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 ayúdame. ¡Santo es Dios, santo es Dios, santo es Dios, santo es Dios! Yo quiero que esa mujer, que está allá atrás de la brusa negra, llorando, pasa aquí a la... Allá, mira allá, mira allá, arriba, santo, levanta tus manos, santo es Dios. Vamos, 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 levanta tus manos, levanta tus manos. Sí, sí, exactamente, exactamente, exactamente. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Su presencia, Él está aquí, Dios te está llamando, Dios te está llamando, Él ha visto tu atención, Espíritu de Dios, Él conoce tu debilidad, Y él dice, tú no estás solo, yo estoy conmigo, y cuando lloras en tu cuarto, yo estoy ahí. Y por eso te traje, recibe más de Dios, fue lo de Dios que quema, fue lo de Dios que quema, él te va a claudiar. Y por eso te traje, recibe más de Dios, no hacer la misma. Espíritu de Dios. Yo adoraré En tu casa Muchos no creyeron Que tú digas que te amo Y dice De ella no se ha podido Ni se va a sacar algo bueno Pero dice Dios Yo me voy a transformar Así como la mujer encorvada Tenía 18 años Que no podía enderezarse Dice Dios tú tienes muchos años Que ha tratado de enderezar tu vida Y no ha podido Dice Dios el avión de espíritu inmundo Dice Dios saco el demonio Que no te quiere Dejarte enderezar en tu vida Te interesa dice Dios Te interesa Te interesa dice Dios Libre 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 En el nombre de Jesús Levanta tus manos 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 Los intercesores Empiecen a orar Desciende Como fue Es el momento donde tú tienes que soltar las civiles, donde tienes que soltar las lecuas de fuego. Dile a Dios que te toque, suéltate, si tienes que lanzar cansa, ¡bema! ¡Biename! 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 En la Biblia... ...que este tienen esperanzas de respiro, si tienes que lanzar cansa. ¡Biename! 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 ¡Cantandiria! ¡Adiós! El señor que viste por salir de la situación Te vas a hacer, y salís Toda la vida que no vuelve en tu ruta Hay un serio muy grande Y me ha dado el cancho de la gente No me ha dado la boca Que ha querido el pobre padre Que ha querido poder al siguiente El padre de la tarde Pero dice Dios yo estoy contigo Resipa a ser Dios Paz, 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 paz Paz Paz, 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 paz Hay un serio muy grande El nombre del poder sobre Jesús El nombre del poder sobre Jesús El nombre del poder sobre Jesús Recíbelos Más de sus partidos Más de sus partidos Más, más, más Más, más, más Yo adoraré No te llamaré Ahí no te vas, pero no te duerme nada. Dios te va a sanar, escúchame. Cuando te pares de ahí en unos minutos, estarás en la mañana con el poder de Jesús Cristo. Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Hoy es el día donde yo me voy a levantar con una nueva identidad. Veo que hay maneras, circunstancias, donde tú actúas de una manera que luego dicen por qué actúas así. veo tantas cosas que tú tienes en tu corazón pero mucha gente no lo ve eh vas hermano digo yo yo voy a sacar el diseño original que yo he puesto en ti alabamos y a Dios tú eres el sacerdote de tu hogar eh hermano yo no sé si tú tienes hermanos 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 tú tienes hermanos varones yo no sé cuál es pequeño o grande pero escúchame bien de un conflicto que hubo a su tiempo con Dios que cosa que se ha quedado en tu corazón dice Dios yo te voy a tocar ahora porque yo no quiero nada que mi corazón no sea mí yo te voy a tocar y te voy a limpiar dice Dios lléname con tu presencia lléname lléname con tu poder porque a veces cuando te acuerdas te llegan lléname lléname con tu Dios yo te cogí a ti para traernos a tu casa lléname 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 con tu presencia lléname lléname con tu presencia lléname con tu presencia lléname 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 Llena bien, salgo de Dios Amor Llena bien, salgo de Dios Llena bien, salgo de Dios El año 2023 El año 2023 Un abenico muerto Yo no sé si era aquí que van a estar Pero yo veo muchos jóvenes Y tú sabes que aquí hay alguien Alguien que ya ha pasado Parte de sus aventuras Escúchame bien, estoy hablando de un hombre Que Dios va a levantar en esta casa Y ese hombre está aquí Y ese hombre que estoy mencionando Dios ha permitido Que Él pase Y tú sabes que voy a hablar contigo Yo voy a hacer Y yo voy a llamar Para que tú venga voluntariamente Si tú quieres Pero hay una persona aquí Que en su juventud Ha vivido muchos malos sin sabores Ha vivido momentos difíciles Pero aún así Dios ha levantado Dios ha tenido misericordia Y yo voy a convertir La desgracia En gracia Alabado sea Dios Y voy a convertir momentos difíciles Testimonios Y predicaciones Y tú vas a poder ayudar A otros jóvenes Dios le está hablando A alguien aquí Que viene a un llamado Y Dios le va a poner A ayudar a los jóvenes En esta casa Y quiero que los jóvenes Pasen aquí adelante Los jóvenes Pásenme en la bolsita Pásenme aquí adelante En el nombre poderoso de Jesús Los jóvenes Los jóvenes Los jóvenes Pasen aquí adelante Pasen aquí adelante Agárrense de las manos Por favor Con tu presencia Lléname Agárrense de las manos Lléname Con tu poder Agárrense de las manos Lléname Lléname Con tu Amor Y lléname 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 Con tu Con tu Con tu Con tu Yo voy a orar Lléname 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 Con tu En el niño Lo ha querido Juscar En el su Adolescencia Lléname Lléname El diablo Quiere misericordia Y de jóvenes Que de adultos Él quiso asesinar A Moisés Cuando aún Simplemente Era un bebé Él ataca A los jóvenes Desde su Mes Trae personas Que lo traicionan Amigos Que le hacen Bullying Personas Que se ríen De ello Cuando llegan En su cuarto Su no le dice Nada A su madre Ni a su padre Pero se la pasan Llorando Quieren agradar A Dios Pero algo No lo permite Porque el enemigo Sabe Escucha bien Lo que voy a decir El enemigo Sabe Que el joven Que él no le tiene En el presente Será un hombre Que en el futuro De va a ser la guerra Y yo voy a orar En el nombre De Jesús Y voy a poner Mis manos Sobre esta Juventud Que le siento Que Dios La va a libertar Y que Dios Le va a dar Una nueva oportunidad Escucha bien Lo que le voy a decir Dios cree en ustedes Dios cree en cada uno De ustedes Y no importa Cuántas veces Hayan caído Y no importa Cuántas veces Usted le dice Yo no le soy fiel Ya Dios No tiene misericordia Dios dice No importa Cuántas veces Cargas Yo estoy esperando Que otra vez Vuelves y te levantes Aunque el diablo Te diga que no puede Recibe paz Paz a Dios Un toque de fuerza Recibe el poder Del Espíritu Señores Cuidado Anuda Santo es de Dios Un toque fresco de Dios Que toque a los jóvenes Que toque a los jóvenes Que toque a los jóvenes En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso Recibe un toque fresco de Dios Recibe un toque fresco de Dios Recibe un toque fresco de Dios Recibe paz Dios te va a decir Te voy a capacitar La pincel Desde el último Que le dice a Dios Hay una mujer que tiene que soltar a ti Porque hay palabras de liberación Que va a salir sobre ti Recibe un toque fresco de Dios Dice De una nueva historia Una historia que dijiste Que marcó En el corazón Y no quieres intentarlo otra vez Dice No se entrega de él Y recibe paz 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 De la palabra a ti En el nombre poderoso De que te levanten tus manos Tu Amor Gracias por el Espíritu Santo 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 Levanten tus manos Yo voy a orar En el nombre de Jesús Porque yo no sé quién tú eres Y no sé Pero yo te veo danzando Como bandera Alabado sea Dios Y aunque el enemigo Escúchame bien Ha querido cambiarte la identidad Dice Dios Lo que hay Yo no sé si la madre De esta muchacha está aquí Alabado sea Dios Tu madre está aquí Alabado sea Dios Tu padre está aquí Ay, ay, ay Chanto Dios Chanto Tú tienes un familiar aquí Dile que venga Busca Me busca Siga orando 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 Dios está tratando Como una virtud Dios está tratando Y le da ahí Llama Reba Llama Levanten sus manos Porque hay muchos hijos Que el diablo se los quitó Muchos hijos Que el diablo se los quitó Ay, ay, ay Pero usted dijo Esta mierda Esta mierda Esta mierda Esta mierda Esta no me la quitas Satanás Tú estás aquí hoy Por esa mujer Por las oraciones de ella Y por ti Viene tu papá y tu mamá Y dice Dios No importa que ellos a veces No quieren que tú ven No lo sé Yo lo sé Levanta tus manos Reciba un toque fresco de Dios Reciba un toque fresco de Dios Desde la cabeza hasta los pies Más, más, más Danza para Cristo Adora para Cristo Gana jóvenes para Cristo Deliberto Dice Dios Dice Dios No te preocupes No te sientas mal con nosotros Yo voy a recompensar Las almas que te quitaron Con las que ella va a ganar Dar un aplauso a Cristo De por Dios ¡Gracias! 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 Yo recuerdo que hace tres años Yo estaba aquí Y yo le di un abrazo En el mismo lugar donde él está ahí ahora En el mismo lugar Él estaba ahí hace tres años Y yo estaba ahí aquí Gloria a Dios Santo a Dios Y desde ese día Tú pensaste que las cosas iban a ir mejor Quédate la mascarilla Gloria a Jesús Alabanza Aleluya Alabanza Pero no fue lo mejor Gloria a Jesús Desde ese día Que yo te dije ahora Ciudad de Puerto Tú pensaste que las cosas iban a cambiar Cambiaron Pero por pocos días Después Tú dejaste de venir a la iglesia Algunos domingos Santo a Dios Y el niño te llamaba Te llamaba Te llamaba Pero dice Dios Siempre que tú le has necesitado un abrazo Y tu padre no te lo abriste Ese hombre con la primera vez que te abraza Dice Dios Él te abraza Con brazos de amor Pero detrás de él estoy yo Espíritu Santo Tu mejor amigo Que te abraza Escúchame Porque hoy va a ser la última vez Que el diablo va a jugar contigo Se aproxima una hora Una generación nueva Que lo que usted le enseñó Lo va a manifestar Escúchame Lo que usted ha enseñado Cada servicio La juventud será Encargada de manifestarlo Jesús se enseñó en la sinagoga Y luego manifestó Usted está enseñando Por mucho tiempo Y quizás Llega el día Que usted no quiere enseñar Y usted dice Le voy a decir a fulano Que enseñe hoy Pero después dice Esto yo tengo yo Y fulano no lo va a hacer Porque yo soy yo Porque yo sé Y aún así Dice Dios Tus enseñanzas No son en vano Porque lo que tú estás enseñando Ellos lo van a manifestar En el nombre de Jesús Escúchame Una evidencia De que tu vida va a cambiar Es que yo veo Que tú estás En una barbería Oye Y no porque soy yo Que te lo estoy diciendo Que tú lo has pensado Tú lo has pensado Antes de hoy Ir a una barbería Y contar Pero no estoy diciendo Que eso está mal Solo estoy diciendo Que veo Que Dios Te está diciendo a veces Aún cambio Aún cambio En el nombre de Jesús Yo veo Y veo Que verdaderamente Las cuerdas de amor De Dios Están sobre ti Y te van a llenar De un nombre poderoso De Jesús Recibe más Más y más de Dios Para levantarte Y no detenerte más En el nombre poderoso De Jesús Adora Le adora Le adora Le adora Gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Aleluya Levanta tus manos No me hagan mal Ven 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 Una madre Que ha hecho un sacrificio Para que no te ha faltado nada Yo veo Una madre Que ha hecho un sacrificio grande Para que no te falte nada San price Y nos va a llenar de Dios sanctuary Que ha hecho un sacrificio grande En el nombre de Jesús Y nos va a llenar Y nos va a llenar De un nombre de Jesús Si De un nombre de Jesús Y sabes que a veces cuando tú llegas a tu cuarto Tú dices yo quiero ayudar a mi mamá Porque ella está trabajando mucho Y a veces tú entiendes y tú dices wow Cuando quiero llevar un currículo Cuando quiero hacer algo como que se me cierra la puerta Y hay proyectos y 20 que tú quieres en el futuro Para ayudar a tu madre Y a veces llega un momento donde sin querer Hace algo, quizás le levanta la voz un poquito Y tú dices yo no quiero hacer eso Yo no quiero hacer eso Y para ella Dice Dios tú vas a ser la que le va a abrir el camino Para que ella esté muy cómoda en tus años venideros Dice Dios y no solamente te voy a depositar luz para que la ayudes a ella Vas a ayudar a muchas jovencitas Que han sufrido cosas que tú has sufrido en tu niñez Porque hay cosas que tú no se las has dicho ni a tu mamá Que te parió mi hija Pero tú se las dices a Dios Y dices Dios tú no vas a quedar en vergüenza Y el diablo que te quiso avergonzar Que te quiso ridiculizar El Dios que te creó Dice a mí nadie me avergüenza lo que yo Cambio y transformo Resulto que es fresco de Dios Mira Porque desde hoy en adelante Tú me vas a levantar como una nueva identidad Es en el nombre de Jesús Que la presencia de Dios te contigo y no te sueste Reciba un impacto de su Colombia Que te lleve, te cambie, te transforme Que te bautice con el Espíritu Santo de Dios Y te dé más y más y más y más y más Y más desde la cabeza hasta los pies Fuego de Dios que bautice a los pobres Fuego de Dios que bautice a los pobres Fuego de Dios que partimos sobre las noventudes del tiempo Fuego de Dios que quema, que quema, que quema, que matiza Que cambia los corazones Haciendo el poder de Dios Con un viento fresco rodeando tu casa Nueva santa, rimas Resulto que es fresco de Dios Que te toque, que te toque, que te toque Que te toque, que te toque Te levanta tus manos Y levanta tus manos Y levanta tus manos Y levanta tus manos Con una arena de maldición Todo falta de identidad Todo silencio Santo, santo, santo Veo la palabra Aislamiento La madre La madre La madre Santo de Dios Santo de Dios Santo de Dios La cajón de baño Santo de Dios La cajón, él tiene que ver algo ¿Son familiares? No, ok Santo de Dios Santo de Dios Veo la palabra Aislamiento Santo de Dios Santo, santo, santo Hace poco tiempo No lo amo mucho Santo Dios Te está aislando No quiere hablar con nadie Amado sea Dios Aislado en tu habitación Reba sana Y escúchame bien Te aísla Te tranca Quiere estar solo Pero lo que tú no sabes Es que tú no estás solo Es que el Espíritu de Dios Está ahí contigo Porque cuando tú Intentas estar solo Hay una madre Que orando Te manda el Espíritu Santo Para esta habitación Y ese Espíritu Santo Escúchame Ese Espíritu Santo Que tú le mandas Para la habitación Es el que ha evitado Que él intente Algo malo Ya manda Ora en el nombre De Jesús Para que ese Espíritu Santo Que está contigo Te libertes Te libertas Te cambien Y aunque tu carácter Y tu adolescencia Y tu estampa De justicia Te está amenazando Tú no te le vas a escapar A la oración De una madre Que rime En el nombre de Jesús Fruego de Dios Que te cambia Que te liberta Y como una oración De mi madre Me libertó a mí Te va a libertar Aunque tú no quieras Te va a libertar En el nombre de Jesús Dar un aplauso a Cristo Dar un aplauso a Cristo Santo de Dios Aleluya 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 Espíritu Santo Yo me voy Para que vuelvas Para que vuelvas Espíritu Santo Ven Yo la palabra Regreso Santo de Dios Veo la palabra Regreso Santo de Dios Vas a regresar Pero de Dios Te está hablando Si ella nunca se ha ido De Dios te está hablando Ministro Si ella nunca se ha ido ¿Cómo que va a regresar? Dice Dios Tú sabes de lo que te estoy hablando Así como danzabas Con ese amor Vamos a la mano Diciendo Cuestionando Porque hay gente Que en vez de orar Por su vida Que se está cayendo a pedazos Empiezan a ver Que quiero mal Para cuestionarlo Yo estoy tú Y empiezo a orar Por tu vida Para que Dios te alcance Y tenga misericordia de ti Pero yo veo La palabra Regreso Porque tú estás Recibrando todavía No hay algo Ni más allá Pero lo que se ha Recibido un poquito Es el entusiasmo Y ese amor Dice Dios El enemigo Lo ha querido Capiar por otros amores Dice Dios Pero mi amor Mi amor Dice Dios Yo soy tu amado Dios santo Regresó el amor Dice Dios Regresó la pasión Dice Dios Regresó 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 Porque se está Dando el amor Regresó el amor Dice Dios Escúchate bien Antes Del Que Escúchate bien Todos Estamos terminando Antes del pueblo De Dios Israel Llegar A la tierra Prometida Ellos tuvieron Que salir Escúchate bien Por favor Yo sé que usted se quiere ir Pero yo quiero hablar Con gente Que quiere un cambio Hermano Mire Yo lo puedo decir Porque Yo cumplo con Dios Si usted se quiere ir Después de eso Pero Dios Quiero ver gente Que se cansaron Me confióme bien Que se cansaron Que el diablo Juegue con su matrimonio Que se cansaron Que la vida Volver su finanza Hay muchos resultados Muchos métodos Pero tú has intentado Muchas cosas Y no te has resolvido Dice Dios Prueba Me Escucha Voy a hacer Un llamado En estos últimos Años Evangelio Ha sido Alcado Porque la mayoría De los predicadores Predican Y profetizan Tú vas a entrar En tu mejor momento Tú vas a entrar En tu mejor temporada Tú vas a entrar En En finanzas poderosas Tú vas a entrar En muchas cosas Y todo el mundo Quiere entrar En cosas nuevas Todo el mundo Quiere entrar Se ha platicado Mucho de entrar Dios le dijo A Israel Cuando era cautivo Por ejemplo Le dijo Voy a entrar De una tierra Prometida Dios le dijo Yo te doy La garantía De que te voy a entrar En una tierra nueva Pero tú Tienes que darme La garantía De que vas a salir De una tierra Bien Alabado sea Dios Escúchame bien Y yo sé Que te han dado Muchas profecías Yo sé Que te han dado Muchas palabras Que vas a entrar En un nivel mayor Que vas a entrar En un matrimonio estable Pero dice Dios La causa Por la que no has entrado En tu mejor momento Porque todavía No has salido De donde estás Dios le dijo Te voy a entrar En una tierra nueva Yo me encargo De entrarlo Pero te desencargan De salir Y es que Hay una promesa De Dios Sobre tus hijos Una promesa De Dios Sobre tu ministerio Una promesa De Dios Sobre tu casa Que está esperando Que tú entres Pero tú nunca Vas a llegar A donde no estás Si primero no sales De donde estás Antes de tú llegar A la tierra prometida Vas a tener Que salir de Egipto Dios me dice Tú me encargas De salir Y yo me encargo De entrar Yo quiero abrir Un llamado Para cada hombre Cada mujer Que quiera salir De una temporada vieja Cada mujer Que quiera salir Del pecado Cada hombre Que quiera salir De problemas Cada hombre Que diga Yo no sé Cuál es tu Egipto Yo no sé Cuál es tu atadora Yo no sé Cuál es tu problema Yo no sé De qué índole Pero yo voy a hacer Un llamado Para que todo hombre Y toda mujer Que está viviendo Momentos difíciles Y diga Yo voy a salir Del pecado Yo voy a salir De la mentira Yo no sé Cuál es tu Tengo que mencionarlo Y tú tienes Que decírmelo Pero dice Dios Si hoy Tú te decides A salir Yo me decido Entrarte En tu mejor momento Y ahí sí vas a ver Que vas a entrar En un lugar santo Ahí sí vas a ver Y yo hago este llamado En nombre de Jesús Para cada hombre Cada mujer Cada matrimonio Cada cabeza de hogar Cada ama de casa Cada madre Soltera Cada madre con su esposo Que quiere salir De mediocridad Que quiere salir de cosas Que le digo de puerto Pasa aquí adelante Pasa aquí adelante Pasa aquí adelante Pasa aquí adelante Se empoque Alante de los jóvenes Alante de los jóvenes Para yo Identificarlo Por favor Le mandan tus manos Un minuto Y antes de que él Ministre a ti Ministra de tu adoración Cierra tus ojos Y adora 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 Tómate un minuto Para adorar Con esa adoración Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Olvídate de que está a tu lado Este es tu momento Para llorar en tu presencia Este es tu momento Para empezar de nuevo Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Voy a venir Nada de serio Sé que no te quede De esa obra del Dios Porque hace rato Que el Espíritu Santo Estaba operando Esas lágrimas Mi amado Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Mi amado Mi amado Quero que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Mi amado Mi tesoro Sual Mi tesoro ¡Gracias! 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 que tu estes aquí es un milagro pero el milagro el milagro no es que tu eres el sol aquí tu sabes porque es un milagro porque el enemigo quería traerte aqui el enemigo quería El enemigo quería que tú llegaras Sí, pero que tú llegaras El enemigo No te quería impedir que tú vinieras Él quería impedir que tú vinieras Que tú vinieras acompañada Él quería impedir Que tú vinieras acompañada Sin embargo, Dios no te lo dejó sola Si tú vinieras acompañada Búrganse a alguien, un hijo, un hermano Un esposo Entonces, ¿ustedes son? Pareja, ok Levanten sus manos Esto no lo sabe mucha gente Porque hay luchas Que solamente usted Lo han vivido Escúchame Ustedes serán reservables Y tú le dices Nobre momento con tu familia Y tú le dices Nobre momento con tu familia Pues ustedes saben Que cuando ustedes le abren Y esa cosa yo no lo admiten Dice Dios Pastor, escúchame Yo no sé Cuánto tiempo tengo que decir Dice Dios La persistencia entre ustedes Aunque quizás No ha sido lo mejor del mundo Dice Dios Su persistencia Hará que yo me manifieste en su hogar Las cosas van a cambiar Dice Dios Yo me voy a entrar Y no te asombre Cuando te hablen De una posición nueva Escúchame bien No te calles Y cuanta cuanta lágrima tenga Suelta lo que Dios te ha dado Mi hija Tú tienes talento Santo de Dios Y Dios ha querido Dividirlo a ustedes dos Escúchame bien Porque de ustedes dos Va a salir algo poderoso Va a salir un terreno Un ministerio Salón La idea de la vida ¿Y qué le digo? Santo era Dios En las manos de Dios Ay no Los conflictos han sido tan fuertes Que a temprano Han llegado a pensar Cuántas veces Me había visitado a mi hijo Porque Ay, ay, ay Y salió a visitar Lo que yo Digo no sé para el hombre Y yo lo voy a oír Más que nunca Dice Dios Y ustedes le van a ser ejemplo Yo no sé si esta casa Tiene pastores O consejería O líderes pastorales ¿Tiene? Dios lo va a capacitar A él En los futuros años En el nombre de Jesús Reciba más de Dios Más de Dios Que impacte su vida Que cambie Que Dios lo vaya Levanta tus manos Tú eres sacerdote Te dice Dios Dice Dios El sacrificio de tus manos Y tu paciencia Porque ha tenido paciencia Aunque a veces explota Pero explota Y es contigo Y prefiere Que la persona que estaba aquí Que destiega su amor Que muestre favor Dios te mire Con la cara Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Gloria a Jesús Gloria a Jesús Adoramos Jesús Adora un minuto Adora esa oración Porque era cuando Adoraba Que el espíritu humano De esa oración Se iba Y adoraba Y eso es lo que el enemigo Ha querido defender Tu adoración Yo tengo todo Digo, digo, digo Digo, digo, digo Porque mientras tú lo estás diciendo Mientras tú lo estás analizando Cadena se está rompiendo Adoramos Jesús Y te tengo a ti Digo, digo, digo Porque cadena se está rompiendo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Cansa más Las nenas se van a romper Con adoraciones Haciendo que se rompa la cabeza Y te tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Con caza de cerebro Lleva Y te tengo todo Y te tengo todo Y te tengo todo Digo, 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 digo Porque cadena se está rompiendo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Con caza de cerebro Lleva Y te tengo todo 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 Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Con caza de cerebro Señor Y te tengo todo Y te tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Con caza de cerebro Señor Fuera de ti Asi que te tengo todo ¡Ah! ¡Qué soy! ¡Qué es lo que nos sigo se cambia! ¡Ah! ¡No es el nuevo que nos va a cambiar! ¡No es el nuevo que nos va a cambiar! ¡No es el circo que nos va a cambiar! ¡Es la presencia de Dios! ¡Alguien puede morar! ¡Puede ser el amor! ¡No es el nuevo que nos va a cambiar! ¡No es el nuevo que nos va a cambiar! ¡No es el nuevo que nos va a cambiar! ¡No es el nuevo que nos va a cambiar! ¡No es el nuevo que nos va a cambiar! ¡No es el nuevo que nos va a cambiar! ¡No es el nuevo que nos va a cambiar! ¡No es el nuevo que nos va a cambiar! ¡No es el nuevo que nos va a cambiar! ¡No es el nuevo que nos va a cambiar! ¡No es el nuevo que nos va a cambiar! ¡Gracias! 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 Mira, ¿cuántos años tú tienes? ¡Once! La roma tiene que ver esto. ¿Cuántos años tú tienes? ¡Once! ¿Cuántos años el hijo que tienes? ¡Once! ¿Por qué tú lloras? ¡La música! ¡La música! ¿Tú sientes la presencia de Dios? ¿Cuántos años tienes? ¡Once! Aquí hay hombres que tienen 30 y 40 años y sienten la presencia de Dios, pero han vivido tantas cosas que no quieren doblegarse. Son muy machos para levantar las manos. Son muy machos para que lo vean llorando. David era un rey y David era un guerrero y David danzaba, lloraba, brincaba y Dios estaba con él. El que no se muerde a convertir en un niño, dice la Escritura, no entrará en el reino de los cielos. Hombre, tú que estás ahí, que Dios te está hablando, es momento de que abra tu corazón. Le estoy hablando a hombre, si tú quieres, entregarte a Dios por completo, escúchame bien, abrí tu corazón, qué importa lo que diga. Ven, 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 pasa aquí adelante. Levanta tus manos. Un hombre puede mentir, pero es un niño. Mira amigo, va a caer una presencia sobre ti. Sabes que yo me abolicé porque yo tenía nueve años, mi padre estaba ahí y con diez años yo estaba en el monte buscando a Dios. A veces me iba para la iglesia, caminaba hasta 40 minutos, sin una hora, hasta para ir a un monte a orar y me llevaba la mochilita y los cuadernos de la iglesia, que amanecí en iglesia orando, agarraba los cuadernos y me iba para la escuela de la iglesia. Porque yo entendía que era la presencia que me mantenía aquí. Mi niño, en el nombre de Jesús, yo voy a orar contigo y el Espíritu de Dios te va a contar, mi niño, porque Él está contigo. Recibe la presencia del Espíritu de Dios y en el nombre de Jesús. ¡Valeluya! 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 Hay gente que pensaron ahora mismo que se cayó porque porque yo lo puse así. ¡Valeluya! 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 a fuego más fuerte te hable de fe para estimular tu fe yo hice un llamado a hombres que tienen tiempo que no lloran en la presencia de Dios y esos hombres están aquí y ese tiempo que quieren derramarse en la iglesia Dios está en la iglesia habrá un hombre que no importe lo que digan los demás que no importe lo que piensen de él habrá un hombre que diga yo voy a pisar de nuevo hay un llamado abierto para esos caballeros dan un aplauso a Cristo porque estoy viendo hombres que se van a sacudir levanta tus manos levanta tus manos pasa con tu caballero dan un aplauso a Cristo cuando hay caballeros que se van a levantar pasen adelante pasen adelante pasen aquí pasen aquí con ese lado de él hace tiempo ¿tú sabes qué? porque a veces solo vemos y no te dicen todo esto que los caballeros se pongan aquí a veces vemos a la mujer y nos compadecemos de las mujeres pero las lágrimas de un caballero pocos la ven las lágrimas de esos caballeros que tienen que salir a trabajar llegar tarde del trabajo y quieren orar pero en el trabajo se cansaron tanto que no tienen fuerza para orar y a veces esas lágrimas de los hombres nadie las toma en cuenta y ese sacrificio sin embargo Dios está viendo el corazón de cada uno de ustedes que ustedes están haciendo todo lo posible por mantener sus familias estable y que a veces se levantan compañeros en el trabajo en tu conducta para que tú peques para que tú te aire para que vayas a beber y para que calles pero escúchame bien caballero 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 Dios te dice si tú me sigues siendo firme si tú me sigues siendo fiel yo voy a hacer cosas grandes en tu casa no importa yo te llego de mi presencia te dice Dios yo estoy contigo te dice Dios yo lo que he quedado solo te dice Dios no, no, no no retenga las lágrimas porque yo estoy contigo carabado sea Dios y yo me devuelvo en tu debilidad y los matrimonios se restauran todo en tus propias fuerzas te dice Dios es por las mías busca mi a mí te dice Dios y yo voy a llenar tu casa no solo de provisión sino de mi presencia dale un aplauso a Cristo en este momento porque Dios está restaurando tu familia levanta tus manos levanta tus manos porque el nombre de Dios levanta tus manos por la familia por la familia ah que bello como dejes ahora dale un abrazo a tu papá porque aunque él está abrazando a muchos Dios necesita que tú abraza el mal de tu papá y no solamente Dios necesita no solamente Dios lo necesita él lo necesita que tú lo abraces más abraza dale un aplauso a Cristo porque Dios dice que entra en los hogares Jesús recibe más de Dios hace tu cosecha recibe más de Dios recibe más de Dios yo quiero hacer dos oraciones levanta tu mano caballero yo veo un don de enseñanza en ti alabándose a Dios pasen que adelante por favor yo no te conozco pero yo estoy viendo una palabra en ti pasen que adelante ven pasen que adelante ahora no tenga miedo santo Dios levanta tus manos porque yo veo enseñanzas no vayas no vayas sueltas enseñanzas ideas reflexiones enseñanzas hay un don en ti de enseñar y Dios que tú sigas hablando sigas modificando el enemigo quiere detenerte pero lo que Dios puede sentir al tiempo fuera al tiempo lo vas a hacer tener más sabiduría veo la palabra sabiduría consejo que tú le damos a la gente que se llevaron de ahí a la gente que hagan muchas cosas y no te quiero pasar sigan los consejos sigan practicando y ahí no vuelve a la gente que se estrella va yo creo que ya tú no estás pero vuelvo conmigo y te siento que Dios ponga salud salud en sus hogares salud que su servicio en esta casa no se va a quedar sin recompensa yo lo canto y quiero esa que eso lo que están haciendo el servicio que están haciendo en esta casa no lo van a cosechar solamente a usted lo van a cosechar su descendencia su descendencia y la mejor herencia que ustedes le pueden dejar lo dinero es la presencia de Dios que Dios lo percibe a sus hijos a los hijos de sus sueños Dios lo percibe por su vida yo quiero orar por los músicos por él por el baterista pasen aquí adelante por el caballero en el nombre de Jesús levanten sus manos pasen aquí todo lo que tenga que ver con música con la adoración pasen aquí adelante la valencia a Dios yo sé que se ha tomado mucho tiempo yo sé disculpenme hermano pero pero cuando creen que a veces Dios rompe los espes rompe los espes porque cuando Dios quiere hacer algo hermano el tiempo pasa y usted no se la cuenta levanten sus manos yo oro en el nombre de Jesús mis hijos mis hermanos del código de la adoración porque solamente un adorador sabe la batalla que tiene un adorador porque lo que el diablo más odia son gente que adora porque él adoraba él adoraba y ya no tiene ese privilegio alabado sea Dios y su lucha con tiempo llegan a veces tarde pero ustedes llegan cansados pero llegan no se saben a veces no están bien pero llegan alabado sea Dios porque el diablo sabe que cuando derriba la adoración derriba la atmósfera alabado sea Dios alabado sea Dios y creo que el pastor también está muy interesado como ustedes porque el pastor sabe el secreto que hay en la adoración en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús reciba más de Dios Shabbat 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 Leva Shabbat escúchate escúchate dice Dios Carlos tú te puedes sacarlo ¿verdad? Santo es Dios porque yo creo que el programa es bueno pero a veces estamos en Dios y el Espíritu la quiere gastrar oye Carlos y la quiere sacar del programa y quiere que ella fluye espontáneamente habrá momentos que tú vas a orar y tú no vas a ver lo que estás orando habrá momentos que en medio de la adoración van a orar en lengua no le lea porque Dios te va a usar y dice en esa atmósfera en esa atmósfera en el nombre de Jesús de los días Dios guarde su masa yo sé que la batalla es fuerte y grande pero Dios está con ustedes un músico joven tú sabes la batalla que tiene un músico joven tú sabes las tentaciones que tiene un músico joven sin embargo tú ves que aún así se mantiene el fuego en el nombre de Jesús yo oro por tu casa y por tu vida amigo que Dios te bendiga grandemente grandemente descubra con su sangre y también que nada de las críticas ni nada te detenga es mejor estar en la casa de Dios que en cualquier lugar Dios te bendiga grandemente y hoy diga el disfruto de tu trabajo Carlos mantente y que Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús Amén y a mí ¡Aleluya! ¿De qué va a ser? Un llamado las personas que no conocen a Cristo las personas que no le han entregado su vida a Cristo y quieren entregarle su vida a Cristo quieren empezar una nueva vida y quieren aceptar a Cristo en su corazón y en su casa pasa aquí adelante levántame las manos ¿Cuáles no son cristianos? ¿Cuáles no le han entregado su vida a Cristo aquí? levántame las manos ¿Usted quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Sí? Pasen aquí adelante ¡Aleluya! ¿Usted también? ¿Usted acepta la cruz? ¿Quiere aceptar la cruz? Pase aquí adelante ¡Aleluya! ¿Alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ustedes son cristianos? ¡Gloria! Así que bueno Dios lo bendiga ¡Gloria! ¡Gloria! Tengo algunos de los líderes que se acerquen a ella y oren por ello Vamos ahora yo quiero que ustedes repiten esta oración después de mis en sus ojos mientras un líder está ahí con ustedes en oro Padre en el nombre de Jesús gracias por llamarme por recatarme te pido Dios que escriba mi nombre en el Hijo de la Vida que borre una vida llena y que empieces a escribir una vida nueva te doy permiso Espíritu Santo para que entre en mi casa en mi vida en mi familia y me ayudes a vivir una vida en ti y en tu presencia escribe mi nombre en el libro de la vida y no morres nunca y ayúdame a permanecer en el nombre de Jesús yo voy a orar por ustedes Padre en el nombre de Jesús ayúdalo a permanecer ayúdalo a avanzar ayúdalo que no se detenga que tu presencia esté cobrita en el trabajo en las casas que su vida sea transformada de mal a bien bendecida únenos matrimonio restaura las familias bendice y que no solamente ellos sus padres sus hermanos y que ellos sean portales de bendición para otros en el nombre de Jesús amén y amén dan un aplauso a Cristo pastor aleluya gloria a Dios gloria a Dios yo quiero orar por usted pastor yo quiero orar por usted si el hermano del pan me ayuda levante su mano pastor gloria a lo largo de mi yo visito muchas iglesias pastor y yo he conocido mucho pastor mucho pastor un hermano que ahora es pastor mi pastor me convertí en los Estados Unidos conocí a un pastor luego conocí a otro y dio cuenta la gracia de que los pastores como que me adotan como si yo fuera su hijo pero yo sé que es por un propósito y gracias a eso lamentablemente yo he vido y he visto lo que sufre un pastor mi pastor tiene mucho mucho compromiso en el ministerio pero aparte de eso él tiene una radio y mi horario en la radio mi turno era a las de de doce de la noche a una de la mañana ahí está morando intercediendo hay camioneros que trabajan en la madrugada y sintonizan la radio y cuando yo estaba ahí en la radio yo no sabía trabajar la consola con muchos botones yo parecía de este yo no sabía qué hacer con tantos botones y yo tenía como una hora predicando y sabe algo yo pensaba que la gente me estaba escuchando y yo tenía la consola apagada y el pastor lo traía como a media hora 45 minutos por ahí se imaginó porque siempre ponen la radio a ver cómo la gente no lo supervisaba y no escuchó no lo aprendió y vino de allá a como a las una y media de la mañana cuando yo vi que abrió la puerta a las una de la mañana solo yo dije ¿por qué del diablo? porque se abrió la puerta solo y era él y me dijo bueno nadie te tengo ya y me dijo mira con una paciencia se prende aquí 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 esto es triste triste pero tuvo que pero tuvo que venir de allá y sacó un compromiso ahora bien eso es sencillo para todo lo que tiene que hacer un pastor levante su mano porque cuando Moisés se sentía sin fuerzas yo quiero que vengan dos líderes dos líderes dos líderes dos líderes que siempre este hombre le daban a ser Dios yo recuerdo hace tres años ese hombre todavía estaba ahí trabajando con este pastor hace tres años yo voy a orar por fortaleza yo voy a orar por fortaleza solamente Dios y un pastor sabe el sacrificio de un pastor y así como David se sacrificaba y su sacrificio Saúl no lo tomaba en cuenta a veces a veces los pastores sufren eso pastor pero mire yo voy a orar por usted y con esta mano por aceite yo creo que psicología que el aceite no solamente se utilizaba para ungir sino para sanar a los queridos y yo voy a orar sabiendo de que Dios le va a renovar las fuerzas no solo pastor Dios le va a renovar las fuerzas Dios le va a renovar las fuerzas yo oro ahora en el nombre de Jesús y con todo mi respeto y bajo la autoridad suya como pastor yo me tomo el atrevimiento de orar por usted en nombre de Jesús y de lo que yo he visto y cansa de la unción que yo he visto en mi iglesia yo creo que eso usted lo recibe pastor que aunque usted no tenga tiempo quizás para salir a buscar presencia quizás en esos lugares de congresos yo creo que Dios es tan grande que como usted no puede ir a ese lugar Dios viene donde usted y le dice yo vengo donde ti cuando tú no puedes yo vengo y si tú no puedes yo vengo y te busco y te encheco pastor y yo oro en el nombre de Jesús para que de tus manos Dios pueda usarla para sanar para que por tus manos Dios pueda usarla para restaurar el andrimonio pastor 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 te dice Dios porque ahí se sabe cuando fui yo te llamé y lo hice tú mismo porque tú no quieres aunque el que pedí tú no puedes soltarlo porque si suelta eso tú sientes que es mejor que te entierren que tú sabes que aquí que Dios te quiere pastor pastor pero son muchos hijos que tú tienes pastor tú no tienes en la calle no, no, no no, no son son imparticiones son hijos son adolescentes que han salido de ti pastor que Dios te fortalezca ahora en el nombre de Jesús como una opción nueva tú sabes que Dios recuerda el aceite hay aceite viejo que cuando dura mucho tiempo en una botella se pone viejo pero dice Dios yo te estoy recobando el aceite el aceite no vas a ser Dios pastor para ti no vas a ser Dios para ti tú vas a entrar tú no serás de un poesés que Dios levanta pero no vas a entrar no dice Dios tú vas a ver el fruto el fruto en el nombre de Jesús déle un abrazo a Dios por su pastor la mano sea Dios todo aquel que quiera un abrazo a su pastor es momento para que usted se lo dé todo aquel que quiera dar un abrazo a su pastor es momento para que usted se lo dé aleluya 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 aleluya